Si, si, si Tiene que ser una persona Si, si, si Sin, no, no Pero si, 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 si No hay una persona Si, no hay una persona Si, si. ¿Si? Si, si Si, si Salón. Y Si, si No, somos No nos tocó, no nos tocó, no nos tocó. No nos tocó, no nos tocó, no nos tocó, no nos tocó. No nos tocó, no nos tocó, no nos tocó, no nos tocó. No nos tocó, no nos tocó, no nos tocó, no nos tocó. Ay, 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 ven conmigo a vacilar Ay, 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 satisfecho y me voy a volver Ay, 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 ven conmigo a camasar Ay, 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 ven conmigo a vacilar Voy tropezando en el calor Y es que no queda nada entre tú y yo Y estoy llorando, no es que te extrañe corazón, es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidarte a mí, como yo nunca imaginé, estaré No podrás olvidarte, no es que te extrañe corazón, es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidarte a mí, como yo nunca imaginé, estaré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!